Hola, yo soy Padre Alexandre Pacioli y quiero decirles que gracias a Dios y a la Virgen Santísima he llegado aquí a San Antonio, Texas. La primera vez aquí en este lugar y con la gracia del Señor quiero verte mañana en este congreso a la Divina Misericordia. Aquí llevo en mi pecho a Jesús Misericordioso y a la Virgen de Guadalupe y Jesús Misericordioso desea que mañana nosotros podamos tener una experiencia muy honda con este corazón. Es muy bonito, estaba meditando hoy mientras vine desde el Río de Janeiro hasta acá en estas horas largas de vuelo, hoy primer viernes del mes, día dedicado al Sagrado Corazón de Jesús. Mañana, primer sábado del mes, día dedicado al Inmaculado Corazón de María. Entonces, son dos días potentísimos para que nosotros podamos experimentar esta sanación y liberación que el Señor desea darte y darme. Amén. Por eso mañana te espero en el Centro de Convenciones Henry B. aquí en San Antonio, Texas. Por favor, diga a muchos que ya he llegado, el Padre Alexandre Pacioli, y te espero mañana. Quiero aclamar contigo la victoria del Señor Jesús y de la Virgen Santísima en ti, en tu familia, en tu trabajo. Por eso, todo por Jesús, nada sin María. Un fuerte abrazo y hasta mañana con la gracia del Señor Jesús.